más trucho no se puede esto, más trucho no se puede, la verdad, gracias por jodernos porque sinceramente acá esto para cambiar realmente nuestra realidad, ustedes están jodiéndonos no sé cuánto te pagaron a vos, pero así no se hacen las cosas, son muy truchos, muy truchos y como va gente, espero que estén muy pero muy bien, bueno el día de ayer Pablo subió un video con respecto a una nota que le estaban haciendo a alguien en la calle S5N espontánea pero pasó que cuando se estaban despidiendo el notero le dijo el nombre y eso que no lo había conocido, de hecho Eduardo Feynman pone el notero se lo encuentra de casualidad en la calle, lo entrevista y casi al terminar lo saluda por su nombre ¿Cómo sabía cómo se llamaba? es la gran pregunta, veamos este video Aparece S5N, ¿usted es de la zona? Sí, circulo habitualmente por acá, trabajo por acá ¿Qué piensa de la cantidad de efectivos? Ha sido un desastre el día de ayer, antes de ayer, la verdad una zona militarizada una zona que no nos dejan circular, no las manifestaciones sino los policías y la gendarmería son los primeros que cortan la circulación, además de la bestialidad que han cometido con la gente con los manifestantes, yo no me he manifestado, pero estoy de acuerdo con la manifestación por supuesto que la represión esta no lleva a ningún lado, la destrucción del ingreso que han hecho esta gente es impresionante Bueno, ahí está, le dice Guillermo, me dijo no, y nunca le dijo que se llamaba Guillermo ¿Pero qué pasó? Esta es una parte que es la parte de S5N pero atrás de todo esto había justo un ciudadano que pasó y empezó a filmar el detrás de escena y con esto se encontró Ahí tienen el testigo trucho, lo del CN5, lo ven acá Acá ha puesto la sombrita, después lo llamaba y se llamaba, lo venía como que mienten a la gente Testigo, el famoso testigo trucho, ahí lo tienen acá Seguro se está quejando, llorando Seguro se está quejando, llorando Trabaja, llorando Llorando Seguro se está quejando Seguro se está quejando Estaba muy bien Estaba muy bien Llorando Base 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 La De alta Más truchos no se puede esto Más truchos no se puede La verdad Gracias por jodernos Porque sinceramente Acá esto para cambiar realmente nuestra realidad Ustedes están jodiendonos No sé cuánto te pagaron a vos Pero así no se hacen las cosas Son muy truchos Muy truchos Vean acá Confirmado Vean acá dos cosas Primero Bueno Que si son truchos Es increíble ¿No? Tienen miedo de preguntar en la calle Por la respuesta de la gente Que ya lo han domado en vivo Entonces ya Consiguen gente paga O actores Pero vean esta escena El tipo B Se da cuenta Que se acerca Y le dice con el dedo Como que corte Cortá le dice Hace la señal del dedo cortá El notero Que lo mira con una cara de sorprendido Que no puede creer Agarra y se toma el palo rapidísimo O sea no duro Ni cinco segundos Y lo deja agarpando Mirá Se sube al auto y se va a la mierda Dos segundos duró Que el tipo agarró Y se fue en el auto O sea son rapidísimo Para escapar los tipos Esto Nada Súper trucho esto Es más trucho esto Que el Milei japonés O sea Es más trucho Que este Milei Que el Milei japonés Que el ironía apuera así que nada es más creíble este este esponja que mi ley pero bueno gente no sé qué opinan ustedes con respecto a esto al final si eran actores al final nada es espontáneo ese 5N está todo armado y digitado para hacer quedar mal a la figura del presidente y generar un ambiente de odio a ver porque puede haber gente que realmente está disconforme con mi ley de hecho ha pasado que ellos han subido a los trenes y había gente que estaba disconforme con mi ley pero agregaban también en muchos casos si este gobierno capaz nos está ajustando pero peor fueron los kirchneristas que hicieron tal 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 cosa ha pasado en videos que ha hecho ese 5N donde se comió una domada de la gran 7 pero bueno gente no sé qué opinan ustedes con respecto a esto lo veo acá abajo en los comentarios ahora sí yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima adiós más trucho no se puede esto eh bueno más trucho no se puede eh la verdad